O sea, el vato lo entreviste ni está. Pues la neta. ¡Busonzos! ¡Busonzos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa donde ustedes nos preguntan, nos piden tips, nos piden consejos de la vida. ¿Y crees que los vamos a contestar, Ray? Probablemente no los contestemos bien. No es la intención. Esa es nuestra realidad. O sea, Gaby y yo no somos expertos en ningún tema, entonces no sabemos cómo ayudar a la gente, nada más sabemos cómo exponer sus problemas. Yo soy Ray. Y yo soy Gaby Navarro. Es correcto. ¡Ay, qué padre tu pelo, Gaby! ¡Ay, qué padre! ¿Cómo están, chavaco? Gaby y yo estamos a distancia. Si alguno de ustedes ve algo chistoso en la edición, por favor, no denles un screenshot porque Gaby y yo vivimos por esto. Deja de acariciando a tu pelona. Deja de acariciarme la pelona, soy gay. Ok. Esto fue heterosexual de mi parte. O sea, perdón. Homosexual de mi parte, para ti. ¿Cómo que no me gustas, pues? Es lo que quise decir. Gaby y yo vamos a estar recibiendo preguntas en nuestras cuentas de Instagram para los que quieran preguntarnos cosas. Y hoy tenemos un tema especial. Hoy vamos a hablar de problemas en la cuarentena. ¿Cómo podemos orientarte en este encierro horrible permanente? El único objetivo de esto es explorar nuestras frustraciones también. Entonces hay mucha gente que tiene dudas y quiere pedir consejos. Entonces, Gaby y yo somos estas personas que vamos a estar siempre preocupadas por los demás. Siempre pensando en ti y tu bienestar. Oye, vamos a empezar con las preguntas. Bueno, ah, las pinches preguntas. ¿Cómo no pensar en exes y ligues viejos? Yo pienso en todo eso, aunque no esté en una pandemia. Entonces, realmente no se olvide decir. Es una pregunta muy neutral. O sea, es como, ¿cómo no pienso en exes y en ligues? Todo el tiempo estamos pensando en eso. No le marquen. Elimina su teléfono. Desmemorízatelo. ¿Sabes cómo desmamar? Es el ocio. Es el ocio de la cuarentena y todo el mundo quiere sentirse querido por las peores personas. Sí, todos están calientes. Los que no tienen pareja estamos más calientes. O sea, yo literal ya prendo la estufa, nomás estornillo. ¿Debo intentar poner un abanico de techo? ¿Yo sola? Yo no lo pondría ni yo que mido 1.90. Es más, mira, todos estamos comiendo mucho en esta cuarentena. Entonces, si tienes tu propio sauna en tu casa, sudas todo lo que estás comiendo, entonces es mejor. Y no te destruyes el cráneo del proceso porque se te va a caer el abanico. Te vas a descalabrar y vas a morir. Y si tienes gatos, tu gato va a comerse parte de tu cuerpo. ¿Cómo? 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 ¿Cómo le dijiste gorda a esta persona? Así que te preguntaba sobre su cuerpo. ¡Me proyecté! O sea, la pregunta aquí es, ¿pongo un abanico o no? ¿Cómo puedo concentrarme en mi home office? Hay harta distracción en la casa. No se puede. No se puede. Perdón, no tengo mejor consejo para ti. Ok, no se puede poner en mi home office porque realmente sabemos que todas las noticias que estamos viendo en Facebook, en Twitter, en Instagram, son relacionadas con el coronavirus. Y eso nos distrae porque todos tenemos esta necesidad de buscar preocuparnos más, ¿no? O sea, si ya vi una noticia, digo como... ¡No se puede! ¿Qué habrá pasado en Kingston, África? Te metes a Kingston, África y ya toda la información que viene es como, me va a pasar a mí. Entonces, estamos en un proceso de ansiedad. Créeme que es mejor que no contestes un mail y que te la jales. Por supuesto, naturalmente. Ese es mi consejo principal. Amo, güey. Que todo fue muy denso. Muy, muy, muy denso. Y nada más fue así como... Eh, güey, jálatela. Esto es todo lo que te va a decir, Ray. ¿Ramparme o pintarme el pelo? Si alguien decide un cambio de look en cuarentena, es como... Que, güey... Como si dejaras que Charles Manson tomara las riendas del país. Mira... ¿Sabes? Todos, todos estamos haciendo mal. Ahorita no estamos para andar no experimentando. Ahorita experimento. O sea, yo ya usé frutas. Entonces, tratando de experimentar. ¡Me tardé! ¡Me tardé! Y me dio mucho asco. ¿Qué entendés? Ray. Oye, hay necesidad. Te quiero, chingada madre. ¿Cómo le digo a mis jefes que respeten mi horario de trabajo? Su jefe no es Dios. Ni es el rey del mundo, ni es el presidente. Hasta el presidente está valiendo verga. Entonces, no, todo lo demás. Pueden decirle... No, no puedo ahorita. Nadie se va a morir si no sube un banner de la costeña hoy. ¿Sabes? Como esas cosas ya no tienen sentido. O sea, preocupémonos por cosas importantes. No pasa nada si no mandas a la soñada. Pero me encanta que Ray tiene así como unos huevotes de que... Sí, mándalos a la chingada. Yo te diría como de... O me pagas más. O te vas a la chingada. No es cierto. O jefe... Sí, disculpe. Es mucho el estrés que estoy viviendo. Y usted también, como deberá entender. Quisiera yo que tuviéramos unos límites sanos. Y te va a decir tu jefe que no. Y luego vas a venir con nosotros y me vas a decir que no sirve el consejo. Y te vamos a decir como chingados si es consejos de comediantes. ¿Cómo sobrevivir la cuarentena con padres homofóbicos? Llega un día así... Yo hice esto, sí. Y luego de repente como de... Oigan, ¿vieron lo de la noticia? Eso soy gay. Va a haber un silencio. Va a haber un espacio. Va a haber una comprensión. Y ya después te vas caminando. Tú ya les dijiste. La única obligación que realmente tenemos con la gente que nos quiere es decirles que somos gays. Pero pues si son homofóbicos, ellos tienen que aprender. No tú, bebé. Ya, Squin. Ay, entonces pues yo estaba yendo al café y quedé a dos. Oye, ma. A dos. ¿Qué pasó, mi amor? Oye, ma. Quería hablar contigo, ma. Eh, te quería decir la neta que... ¿Qué son esos pants rosas? Pues son pants. ¿Qué son esos pants rosas? Son pants que son rosas, mamá. Porque que son esos rayitos güeros, entre paréntesis. Eh, nada más te quería decir, mamá, que ese tipo de cabello no le favorece a tu rostro. Eh, te quería decir que, o sea... Mira, mijito, ¿por qué chingados estás opinando tú de mi cabello? Si los hombres no opinan, los hombres de verdad. Pues más bien tú me lo heredaste. Entonces te estoy diciendo nada más como consejos que te pueden ayudar a verte mejor, ma. Para que te sientas bien contigo misma y lo tengas que... ¿Qué quieres decir, Raimundo? Que soportes el machismo de papá por un reflejo que tiene esa inferioridad ante tu físico y tu forma de pensar, mamá. Estás creada de otra forma. Entonces eso es todo. Quería decirte, oye, ¿quieres algo de la tienda? Voy a ir a la tienda. Quiero divorciarme. ¡Felicidades por ser gay! ¿Cómo hacerle para no ser tan horny? Trata de canalizar tu horniness a gente que no te atraiga para que sea más fácil poderte quitar lo horny. O sea, yo, por ejemplo, pienso en Gaby cuando estoy excitado. No me gustó, la verdad. Qué incómodo es esto, lo dije en bozal. Porque como que no sé qué me iba a gustar más, que sí te sirviera o que no. ¿Es bueno terminar una relación en cuarentena? Sí, sí, en la soledad, güey. Sí, en su casa. Sí, cuando todos estamos tan pinches, ni dices y queremos atención. ¿No quiere andar? No mames. Exacto. O sea, ahorita es cuando más quieres estar te describiendo con alguien y que vengan y la madre. O sea. Claro, es normal. Es normal que tengas eso. Si quieres acordar, do it. Pero también piensa en que estamos en una situación muy diferente. O sea, no estamos en nuestra normalidad, pues. Entonces, probablemente las cosas y decisiones que tomes estén ligadas al encierro. Muchas veces. A nosotros en Big Brother. Habitantes de la casa. Anika, pasa al confesionario. Gracias, Vic. Bienvenida, Anika. Tienes tres puntos para nominar a otros habitantes. Con tres puntos en total. Nomino a Ray con todos. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene a...? ¿Por qué, vieja ridícula? Uy, no, pues, ¿quién te viera? Anika, quiero nominar a Ray porque quiero acabar mi relación con él. ¿Qué pasó? Tienes que nominar a dos habitantes con esos tres puntos, Gaby. ¿Crees que soy pendejo? Ray y otra vez Ray. Ok, Gaby. Primero tenemos que meterte a Big Brother Escuela Primaria, yo creo. ¿Cómo puedo dejar de tragar? Traga muchas cosas que te gusten y que estén saludables. O sea, si dices, voy a tragarme un kilo de pepino. Pues es un kilo de pepino, pero pues es pepino. ¿Qué dice pepino? Habla porque estás pensando que te quieres meter un pepino a Ray, esa es la respuesta. Oye, ya bájale, ya bájale. ¿Cómo ligar en apps si no se puede salir? El coqueteo cambia también. O sea, la gente cambia en redes sociales cuando estamos en la cuarentena porque obviamente no estamos andando igual. O sea, ya es como un... ¿Estás desinfectado? Sí. Hay un kilo de ligue, no todos digamos como Ray, sexualizando la higiene. Oh yeah, fucking great. ¿Cómo dejo de pensar que algún día me voy a morir? Sí, o sea. Ahorita siento que la muerte está en el aire. Ya sabes de que voy, saco la mano y es de que ¡ah, corona! O sea, jamás no piensas porque sí te vas a morir. ¿Cómo sobrellevar la falta de sexo en la cuarentena? Yo trato de hacer cosas o experimentos, por ejemplo, de repente duro dos días sin tocarme nada, sin pensar en sexo. Y el tercer día son así de las nueve de la mañana hasta las dos de la noche. Me voy para acá para que salga mi cuerpo arriba de ti como te estoy pisando. Ustedes son América y su mano es Cristóbal Colón. ¿Cómo puedo cocinar un pastel si no tengo horno? Yo no puedo. O puedes usar. No mames, wey. Ya, o sea, qué chingados es esta pregunta, ya sabes. Agarra un chingo de mantecadas y aplástalas así. O sea, júntalas, júntalas, júntalas. Y le pones pastel. Agarras Nutella y lo metes al microondas y así ya no tienes ningún problema. Ese es el consejo que yo te doy, porque Ray, tu amigo, yo soy. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo le hago para que no encuentre el cuerpo de mi marido después de la cuarentena? ¿Qué es esto, David? Eh, llena el cuerpo en aceite de sardina y háblale a Carol Baskins. No. Ella lo va a desaparecer. No, 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 no. Ella lo va a desaparecer. Hola, querida. ¿Cómo estás? Me da gusto verte. Te veo una alergia en el cuello. ¿Una alergia? Sí. No sabía que te gustaba esto, qué chido. Y la moraleja poética de este episodio es. Camarón, que la corriente. Nunca te chupe. Nosotros fuimos. Síguenos en Instagram como. Para que nos hagas las preguntas en los stories. Y espéramos cada miércoles. ¿Nunca te ha parecido chistoso que a la gente en la Rosa de Guadalupe se le aparezca una flor y nadie haga nada? O sea, que nadie sea como de un, qué raro que vivo solo. Ajá, de que güey, le voy a hablar al policía porque alguien entró a esta pinche casa. Pero no, milagro. Es como el video de que había un duende y estaba toda una pinche colonia. Que fueron a ver la duendecita. ¿Nunca lo viste? ¿Qué? Es así a gente haciendo filas, filas para entrar. Y es de que una duendecita, pinche morra de plástico que venía dentro de unas taquis. O sea, el vato lo entrevisten y está. Pues la neta, ¿quién me encontré? ¡Ah!